Van a salir los trabajadores de la construcción y los manufactureros, pues también salgamos nosotros, ya es hora que nos reunamos presencialmente, o acaso para nosotros si no hay riesgo, la vida nuestra vale más que la de ellos, ellos si mandemos a que se infecten y que se mueran, y nosotros sigamos por internet porque es muy peligroso, nos contagiamos, cuidado, nos contagiamos, no, no nos reunamos porque nos contagiamos, ah, pero el albañil, el albañil no cuenta, no vale, es un pobre miserable, a él si mandemos a la guerra que se infecte y que se muera, no señores, si queremos ser coherentes, tenemos que dar ejemplo y tenemos que reunirnos presencialmente desde la semana entrante, o si no, todos en la cama o todos en el suelo, o si no, pedirle al presidente de la república que eche atrás ese decreto y que cierre la economía para todos y que para todos la abra el mismo día, porque aquí no hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, perdón, si hay, pero no debería haber, no debería haber ciudadanos de primera y de tercera clase, y nosotros, entonces nos vamos a proteger, claro, nos llega un cheque de 33 millones al banco, tranquilito, podemos estar sesionando virtualmente un año, tranquilos, no hay afán, pero que nos afana y nos llega la plata al banco y no tenemos que salir a la calle, pero los demás que se están muriendo de hambre, que tienen que vivir del rebusque, que están saliendo para que los multes que salen para que les echen el ESMAD cuando tienen hambre y protestan, entonces ellos sí, ellos son, ellos no importan, ellos son otro país, y aquí no hay dos países, aquí hay un solo país, y ese solo país sale en masa el día que esto suceda, la buena noticia es la buena noticia de que la pandemia ha aplanado la curva realmente, verdaderamente, no a punta de evitar pruebas, porque aquí se aplanó la curva, supuestamente, porque no hemos hecho las pruebas suficientes, Chile, por ejemplo, tiene menos muertos que Colombia, pero tiene 10 mil infectados. Gracias.